Esto es un intento de perjudicar a Shakira, de victimizarse a Clara. Esa era la intención, ¿no? Siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Pero, ¿qué haces la jugada? Me da igual, o sea, no le he dicho nada, no le he dicho nada. En los últimos meses, la separación de Shakira y Piqué ha dado mucho de qué hablar, pues después de 12 años juntos, la pareja terminó, al parecer por los cuernos del ex-central del Barcelona. Desde aquel entonces, la colombiana se ha enfocado en su carrera musical, lanzando varios temas como Te Felicito, Monotonía, Visa Rap Music Sessions número 53 y TQG, su colaboración con Karol G, en los que ha lanzado más de una indirecta contra su ex y contra su nueva novia Clara Chía. Desde hace meses, la famosa ha continuado con su campaña para irse en contra de Gerard Piqué, lanzando indirectas en sus canciones y dando entrevistas en las que habla directamente acerca de él, por lo que ahora el español ha tomado cartas en el asunto para evitar más señalamientos. Y aunque hace días que lanzó TQG junto a Karol G y se esperaba ver la reacción de Gerard, este no ha hecho ninguna declaración al respecto. Pero al ver que Shakira continúa dando declaraciones sobre él, Gerard al parecer tomó una drástica decisión. De acuerdo al periodista Saúl Ortiz, en entrevista para el programa español Fiesta del Canal Telecinco, Piqué ya está harto de la presión mediática que ha tenido, a raíz de su separación con Shakira. Además, se dice que él no tolera los c*** de su familia, Joan, Piqué y Monserrat Bernabéu, y mucho menos a su nueva novia Clara Chía, por lo que él le ha advertido a Shakira con ponerle un alto a todo esto. Con sus propias palabras, el periodista comentó, Es verdad que él transformó la pena, dolor y frustración en humor ante los medios de comunicación, una persecución musical de su expareja, pero ha tomado la decisión de no pasar por alto, que se vuelva a utilizar a la familia para intentar generar todavía más c*** y enfrentamiento mediático. Es por esto que se dice que Piqué está haciendo todo lo posible para parar los señalamientos hacia su familia y Clara Chía, pues la opinión pública también le hace mal a sus padres. Clara es la nueva novia del exfutbolista Gerard Piqué, con la que al parecer lleva poco más de un año saliendo. Una estudiante de relaciones públicas de tan solo 24 años de edad, a la que al parecer conoció a través de sus amigos Ricky Puig y Gema Iglesias. Después, el famoso la contrató en su empresa Cosmos, donde trabaja para él. Desde que se hizo pública la relación, ambos han tenido todo el tiempo a la prensa, ávida de información por su relación. El pasado mes de enero, el exfutbolista publicó en Instagram la primera selfie con su nueva novia, lo que desató un sinfín de señalamientos en redes sociales de parte de los fans de Shakira. Además, se dice que la joven regresó a vivir con el empresario a su departamento en Barcelona a inicios de febrero. Esto después de que, se supone, tuvo un c*** de ansiedad por la canción Music Sessions número 53, en la que la artista colombiana hace mención directamente hacia Clara. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.